y uno de los temas más comentados en durante esta semana y uno de los vídeos que está recorriendo y se está alertando sobre la situación de taiwán entonces muchos de ustedes me hablaban de los chips en taiwán y del por qué este país era tan importante para el mundo me puse a leer yo les prometí que lo iba a hacer y me puse a investigar y bueno tenía muchos razón como siempre y me quedé con lo que la semana pasada el presidente de eeuu john biden había dicho y había sorprendido al mundo al afirmar que eeuu directamente intervendría militarmente en caso de que beijing intentara tomar taiwán por la fuerza durante una rueda de prensa celebrada nada más y nada menos que en tokio si nos hemos comprometido a ello respondió el mandatario estadounidense ante la pregunta de si eeuu intervendría militarmente ante una potencial invasión china de la isla que beijing considera obviamente como parte inalienable de su territorio por eso y debido a eso taiwán tiene una especie de lo que llaman huo shenshan o una montaña mágica que protege a la nación esto es lo que analiza en un artículo el medio internacional de economist y que nos cuenta a todos nosotros cuál es esta fortificación cuál es la montaña mágica o cuál es el huo shenshan que protege a taiwán bueno es su industria de los chip de los semiconductores valuada en nada menos que 147 mil millones de dólares equivalentes al 15 por ciento de su producto bruto interno y que representa casi el 40 por ciento de sus exportaciones es el gran pilar de la economía de la isla y garante de su seguridad es que taiwán es un importante fabricante de chip y sede del taiwán semiconductor manufacturing company tsmc el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y la empresa que cotiza en la bolsa más valiosa de asia y estos chips son los más avanzados del mundo lo que como explica the economist convierte a la isla en una parte indispensable de la cadena de suministro global para industrias cruciales como la tecnología de consumo los automóviles y la aviación la empresa estadounidense y sus fuerzas armadas por sobre todo dependen de los semiconductores de taiwán al igual que las empresas de hardware militar china tsmc controla el 90 por ciento del mercado de los tipos de chip más avanzados aquellos con componentes de menos de 10 nanómetros o una 10.000 veces más delgados que una hoja de papel imagínense lo que es eso 10.000 veces más delgados que una hoja de papel se laboran en fábricas gigantescas y extremadamente limpias que pueden tener hasta siete pisos de alto y una longitud más menos de cuatro campos de fútbol americano estos chips que se fabrican en taiwán se encuentran en el corazón de los dispositivos informáticos más potentes del mundo desde iphone hasta supercomputadoras sólo hay otras dos empresas que fabrican estos semiconductores intel y samsung ellos pueden fabricar semiconductores que se acerquen al nivel de sofisticación de los de tmc en sí pero su tecnología no es tan buena como la de tcmc ni están innovando tan rápido como los taiwanes los semiconductores plantea la forma en que funciona el proceso de fabricación complejo que implica la manipulación atiendan bien de partículas subatómica para crear de una forma súper precisa de luz un grabado ultravioleta que involucra muchos niveles de secretos comerciales que los rivales como china están desesperados por adquirir los semiconductores plantean un problema grande y creciente no sólo para china sino que para el mundo pero en el caso de china el gobierno se ha fijado el objetivo de producir el 70% de sus propios chips para el 2025 estableció un fondo nacional de semiconductores de atiendan bien 139 mil yuanes algo así como 23 mil millones de dólares en el 2014 que completó con otros 30 mil millones de dólares en el año 2019 los gobiernos locales han invertido al menos 25 mil millones más en sus propios fondos en el 2020 cuando china produjo el 16% de los chips que usaba anunció 10 años de sección de impuestos corporativos para los fabricantes de chips más avanzados este año eeuu restringió ese año se acuerdan que eeuu había restringido las exportaciones de equipos de fabricación de chips al principal fabricante de semiconductores de china esto es lo que informa de economis que va a pasar en taiwán qué pasaría si china se anexará en realidad desde la vista occidental se anexará taiwán desde la vista oriental recuperará su territorio que actualmente se considera independiente qué pasaría si china recupera de una mirada o se apodera de otra mirada de la industria más avanzada de chips del mundo definitivamente tendría el control global de los chips más avanzados del mundo en estos momentos el día de ayer 30 aviones de combate chinos sobrevolaron territorio taiwanés la última incursión la más grande en la historia había sido hace unos meses atrás de 39 aviones los 30 aviones sobrevolaron taiwán luego que la comunidad pacífica de asia rechazara un convenio de seguridad con china y en estos momentos en redes sociales en canales de youtube y con informaciones no confirmadas por medios oficiales se habla de movimientos en la flota china así que todos en asia pacífico están bastante nerviosos con respecto a lo que pudiera suceder en taiwán ahora ya sabemos o ahora por lo menos yo ya lo tengo más claro gracias a ustedes y espero que muchos de ustedes los tengan aún más claro gracias a mí de por qué es tan importante finalmente taiwán para el mundo y para china nos vemos en los próximos vídeos les recuerdo a todos que estos vídeos no se financian con aportes de partidos políticos fundaciones o ngs o con tus impuestos estos vídeos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo si puedes aportar económicamente y libremente con este canal lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este vídeo también lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti lo puedes hacer a través de la cuenta root los datos están abajo de la caja de este vídeo como así también lo puedes hacer en el link nacional de pago fácil con distintos métodos de pago también puedes ser mecenas mes a mes a través de patrion puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de paypal y también lo puedes hacer a través de moneygram desde ya muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes si tú no lo puedes hacer hay muchas otras maneras cómo aportar a esta batalla cultural no te preocupes suscríbete al canal activa las notificaciones comparte estos vídeos y por supuesto activa las notificaciones en tu teléfono celular desde ya bienvenido y muchas gracias las notificaciones en tu teléfono celular desde ya bienvenido y muchas gracias a todos los